¡Yo! ¿Qué pasa, Raiky? De preso y quitamos de nuevo con el reseteo semanal. Ha llegado, como veis, la carrera de facciones. Veamos qué tenemos en destino rápidamente. Rápido, 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 porque tenemos, como veis, por caso, Leviathan, punto crítico en Ayo. Así que, Chur, el viernes llegará a Ayo, llamada a las armas, punto de experiencia de clan, elige una facción y asaltos heroicos. Y también, pues, estará en el prestigio del Kubil, hoy solo el de Argos, de Boramundos. Y mañana, el de las espiras de estrellas, cuatro minutos, estará activo. Así que vamos a asaltos, ocasos, y tenemos, o caso, espira invertida. Que la espira invertida nos da un espectramen ahí, frescamen. También, obviamente, no nos olvidemos nunca de Marte en, pues, el protocolo de aumento que tenéis aquí ya actualizado. Que las armas, según vayas matando al jefe de la última oleada, oleada siete, pues, tiene más posibilidades de que te tropen. Esta semana, tenemos a Nur Abbas y da la escopeta, ¿vale? Así que, listo, aquí tenemos un vídeo, ¿no? Ah, no, Destiny 2, los renegados. Elegir la hora que pone aquí. Reserva disponible, los renegados incluye, vale, esto ya lo sé. Así que, perfecto. Vamos a ver, también, para terminar, los contratitos fresquitos y fresquiviris. Vamos, vamos, corre, 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 corre. Tengo que hacer dos vídeos, también, del solsticio de héroes, que ya hay información y vídeos y más imágenes de la recompensa. Os lo he puesto por Twitter, las imágenes. Pero, bueno, tendré que hacer vídeo después. No sé si me da tiempo hoy, si no ya mañana, eso ya lo sabéis. Vamos a ver los contratitos de Chax del Grisol. Tenemos aquí, pues, estos contratos que van cambiando diariamente. Expira en un día a cero horas tras su compra. Así que, tenemos un día para completarlo. Juan Líneas Rerrotados, nos da equipamiento de leyenda y Chather variados. Equipamiento, Chather, es todo lo mismo, ¿vale? Como si fuese Destiny 1. Una vez lo completes, te vas al menú. Perdón, me he equivocado. Te vas al menú, inventario y... Modificadores, no. Será aquí, justamente, en búsqueda, pum, lo completas, ¿vale? Imagino, espérate, voy a coger esto. ¿Dónde se queda? Se queda aquí en búsqueda, ¿veis? Le das aquí, completar y punto. ¿Vale? Aquí, listo. Y también tenemos contratos en Zavala. De la vanguardia, vamos. Contratos de la vanguardia. Tenemos aquí bajas múltiples, bajas con super, bajas de vacío. Desafios completados y rachas sin recargas. ¿Vale? Lo mismo, compráis. Y siempre me equivoco. Y aquí lo tenemos. Podéis abandonar también cuando queráis. Y listo, ¿vale? Así que, genial. Genial, genial. ¿Vale? Vamos a ver. Por último ya a Tess. Y ya voy a la nueva monarquía. Y me hago de la nueva monarquía esta semana. Tenemos palomitas. Justamen. Vamos, vamos. Aplauso. Colebrí. Los colebríes siempre tardan ahí en cargas. Luego, pues capa de cazadores, este tipo de titanes y los otros para el hechicero. Cada uno de una clase. Luego, diseño de cazador, que es del trueno. Habrá diseños para los tres personajes. Titán, cazador y hechicero. Este es para cazadores. Luego, nebulosa carina. Diseño para la lanza gravitatoria. Está chula, yo la tengo. Empleme tu propio negocio. Diseño para el buen negocio. Ahí está. Luego, bala de plata. Diseño para la escarlata. Aquí la tengo. Y enano rojo. Diseño para el disparo solar. Aquí ya podemos ver los efectos de teletransportación antes de comprarlos. Está genial. Muy chulo. Y ya luego los chadders ya antiguillos. ¿Vale? Así que, pues perfecto. Y curamos lealtad con la nueva monarquía. Ya está. Tenéis una semana. Ya tenéis vídeo de cómo farmear rápido todo esto. Así que, genial. Ahora ya podemos comprar las armaduras, como veis. Simplemente entregar en grama si tenéis ya las armaduras. Así que será más fácil farmear fichillas frescas. Así que, lo dicho. Si compartís y dais like, os agradezco muchísimo. Se vendrán bastantes vídeos hoy. O si no, ya mañana. Y estar atento al canal. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!